Hola y buenas tardes, buenos días, buenas noches a aquellos que me veáis, como ya veis aquí abajo, ¿vale? Hoy tenemos una colección muy especial, ¿vale? De Fallout y en este caso pues viene, aquí lo tenemos, viene en una caja, ¿vale? Tengo la cámara de cerca también, aquí lo veis todo, ¿vale? Voy a ponerlo aquí de cerca para que lo veáis, ¿vale? Veis aquí que tengo mi cajita con todo, ¿vale? Tengo mi navaja, todo perfecto para poder hacer el unboxing y voy a ir enseñando cositas, ¿vale? En este caso es una colección muy especial porque vamos a tratar el tema, como ya veis, de special, de todo lo que sería el tema de fuerza, percepción, aguante, carisma, inteligencia, agilidad y suerte, ¿vale? Que son característicos de, pues bueno, de lo que serían los juegos de Fallout, ¿vale? En este caso vi esta colección bastante chula que consta de 7 placas y 7 boogleheads, ¿vale? Y pues sin más dilación voy a ir sacándolos uno a uno y os lo voy a ir enseñando. Hola, Bismarck, ¿vale? Como ya veis tenemos aquí la plaquita de Stenet que viene un poco... Ahora os diré exactamente lo que hay dentro de cada de estos, vamos a abrir. Tenemos la fuerza, plaquita de fuerza, plaquita de percepción, las voy a ir poniendo aquí, plaquita de Endurance o Aguante, ¿vale? O Resistencia, como queréis llamarlo. Tenemos el de Carisma. Gracias Bismarck por seguirme. Tenemos inteligencia. Mira que bien. Tenemos agilidad. Y tenemos por último, suerte, luck, ¿vale? Ya tenemos todo esto aquí para que veáis un poco cómo lo voy dejando, ¿vale? Lo tenemos todo aquí bien puesto. Y ahora vamos con los boogleheads. También que los he ordenado para... Creo que empezó por aquí, sí. Vale, empezamos por el booglehead de fuerza. Así los tenéis todos. El de Percepción, el Spe. El de Aguante o Resistencia, Endurance. Tenemos el de Carisma. Tenemos... Eso ha sido un miceo, pero bueno. Tenemos el de Inteligencia. El de Agilidad. Y el de... Bueno, aquí tenemos Agilidad. No sé si lo habéis visto muy bien, ¿vale? Agilidad. Y el de... Bueno, el de... ¿Cómo era esto? Sí, el de el suerte, perdón, luck, ¿vale? Ya podemos deshacernos de la caja. Así que, adiós. Y vamos al detalle. Vamos al detalle. ¿Qué tenemos? Vamos a ir ahora al unboxing de cerca para el detalle. Como veis, tengo muchas cajas aquí encima. Vamos a ir uno por uno. Vamos a empezar... Vamos a dejar todo esto un poco apartado para limpiar un poco la mesa. Vamos a empezar por el tema de la fuerza, ¿vale? Y vamos a ir montando todo el tema. T-Special. Voy a ir dejando esto amontonado. Si se cae algo, ya sabéis que mi espacio es limitado, ¿vale? Y aquí tenemos las placas. Vamos a ir dejándolas aquí. Y vamos a ir sacándolas una a una con su tema. Hay que decir que no corresponde el Bubblehead con el tema de... De la placa. Pero las placas tienen una particularidad. Que es que, como ya veis, son edición limitada, ¿vale? Y son placas de metal y solo hay 5.000 en todo el mundo. Con lo cual, aquellos que os queráis son totalmente oficiales de Bethesda y de Fnatic. Con lo cual, aquellos que queráis este tipo de placas, ahora las veremos. Si os gustan, ya sabéis que tenéis que ir a buscarlas. Estas, en principio, eran de un tipo de edición de cosas que iban... Pues cada mes salía una plaquita de Special. Con lo cual, es bastante... O sea, ahora las encontráis todas, ¿vale? O sea, si queréis los links y demás, os los pondréis en la descripción del vídeo. Pero, esto lo voy a ir tirando al suelo, después ya lo recogeré. Tiradlo a la basura, ¿eh? Si lo compráis. Pero bueno, como veis, tenemos las plaquitas. Voy a ir bastante a saco, ¿eh? Tampoco me voy a... No quiero romper la caja tampoco. Está bien un poco de esto. Cada mes salía una. Entonces, durante 7 meses, más de medio año, teníais, pues bueno, os llegaba vuestro correo si os suscribíais. Os llegaba esta plaquita así de bona, así de bonita, ¿vale? Os llegaba esta plaquita. Y vosotros, pues bueno, la podíais coger. Pesa lo suyo. Es una placa de metal bastante pesada. Y detrás, pues bueno, tenemos lo que sería el logotipo de Special con... Bueno, ya sabéis que en los juegos de Fallout, el Special es lo que eliges al principio para poner tus puntos de... Pues bueno, si quieres dedicarte más a la fuerza o dedicarte más al tema del carisma, ¿no? Entonces esos tienen efectos en el juego. Pues como podéis ver, en mi caso, el número es el 1852 en esta carta de las 5.000 que hay. Eso quiere decir que si yo las acabo de comprar y... Y voy por la 1852, deben haber suficientes, ¿vale? O sea, aunque es... Bueno, a nivel mundial solo hay 5.000 de estas. Muy chulas, mira, las voy a dejar fuera ya. Porque lo que va a ser chulo, y como ya lo voy a exponer personalmente, ¿vale? Va a ser la plaquita, estos los guardaré seguramente, pero va a ser la plaquita al lado de su bobblehead, ¿vale? En este caso tenemos el de fuerza, bastante identificativo. La caja, pues bueno, como podéis ver es de Fallout 76. No soy muy fan de Fallout 76, tengo que decirlo, ¿vale? Por el tema de que, bueno, de que la edición creacionista tampoco fue gran cosa. Después, digamos que el juego tampoco fue gran cosa. Con lo cual, en mi recuerdo queda Fallout 4, que fue bastante mejor. Y sobre todo Fallout New Vegas, ¿vale? Aquí tenemos obviamente todos los personajes, ¿vale? Como veis, Collect the Mall. Obviamente tenemos los 7. Y en este caso el de fuerza, así yo no tendréis que ponerlo por detrás. Todos son iguales por los lados y por detrás, ¿vale? En el caso de... Bueno, aquí están puestos de una manera diferente, pero directamente ya, pues... Para los siguientes os enseñaré la parte de delante, que es el strength, en este caso, la fuerza. Y, pues, el muñeco de dentro, como vemos, muy sencillo. Pero de un tamaño considerable, es decir, es un tamaño bastante in-game, bastante en el juego. Vamos a ir poniendo esto aquí abajo, un momento. Voy a ir poniendo esto aquí y esto aquí. Ahí, ¿vale? Y vemos que, bueno, tenemos aquí el de... ¡Uy! También pesan lo suyo, ¿eh? Son bastante... A ver, es plástico, ¿vale? Lo malo es esto, que pone 76. Mal, mal, mal. Pero bueno, muy Googlehead, o sea, como ya veis, se le mueve mucho la cabeza. ¿Vale? Y, pues, tenemos la fuerza. Eh... ¿Qué decir? Que no es exactamente lo que me esperaba, dado que aquí vemos que strength pensaba que sería más como esto, que sería, pues, el fortachón. Es decir, el cuerpo fortachón. Pero bueno, lo dicho, podéis conseguir los 7 de golpe, por un precio bastante ridículo. Creo que costaron todo el set 30 euros. Con lo cual, pues bueno, tenemos el Googlehead típico de... Del Pip-Boy, ¿vale? De fuerza. Con lo cual, esto lo vamos a dejar aquí. Y vamos a pasar aquí. Vamos a ver si esto se queda aquí. Tenemos la fuerza. Bueno, esto lo estoy tomando yo. Tenemos la fuerza. Aquí. Vamos a pasar a la percepción. Percepción. A ver qué tal. Lo mismo. Son las típicas... A ver cuál es esta. Son... Todos son iguales. Son las típicas placas de... De metal. 5.000. Vamos a ver si esto tiene algo en especial. Vale, voy a tirarlo esto por este lado. Para saber lo que hay que tirar y lo que no. Y tiene algo en especial. Esta está bien puesta, por suerte. Si los queréis dejar cerrados... También podéis, porque es un buen display. Ahora que lo estoy viendo. Pero bueno. Plaquita de Fallout Percepción. Tenemos aquí, como veis... Bueno, os voy a sacar ya directamente de aquí. Tenemos por aquí... El tema de percepción. Vemos, pues eso. Todo lo que serían... El ojo... Las orejas, la nariz... Las manos... La boca, ¿vale? Que es la percepción... La agudización de los sentidos. Y en este caso tengo... La 242. Bastante bajo el número. De 5000. Vale, aquí se ve. Bueno. Pues segunda plaquita. Y vamos a por el segundo bobblehead. Percepción. En este caso... Aquí... Pues bueno. Como ya veis... Este sí que se parece a la parte de atrás. Percepción, percepción. Pero no creo que sea... Exactamente con todos estos emoticonos. Con lo cual... Vamos a ver que nos encontramos. Vale, nos encontramos con un tío... Un pavo... Que está como... No sé si mirándolo lejos. Pero parece que esté como mirándolo lejos. Vale. Esto es la percepción. Pues bueno. Eso. Un poco decepcionado. Lo malo... Es que tampoco pone percepción por ningún lado. Es decir... Son bobbleheads generales. ¿Vale? Sí que es cierto que... Bueno. Que a ver. Que la calidad del material... Aquí parece como que esté mirándolo lejos. Pero la calidad del material... Esto está bien impreso. Aquí en la mano sí que se le nota que le falta un poco. Le falla un poco la pintura. Pero bueno. Lo dicho. Para ir colocándolos por la casa. En plan... No está nada mal. ¿Vale? Prosigamos. Resistencia. Endurance. Aguante. Por así decirlo. Tenemos... Otra. Carta metálica limitada a 5.000. ¿Qué número será? Venga va. Adivinadlo. ¿Qué número será? Primero tenemos 1800. El segundo era el 200. ¿Qué número será? Venga va. Estamos que lo petamos. Más metal. Esto es como con los gitanillos. Más metal. Más metal. Endurance. En este caso tenemos, pues eso. El tema de la resistencia con la cinta... Bueno, la cuerda de saltar. ¿Vale? En este caso, ¿qué número será? ¿Qué número será? El 1824. Se parece bastante a este. Este es el 1800... El de fuerza. El 1852. Y este el 1824. Parece ser que lo que menos quiere la gente es la percepción. Parece ser. ¿Vale? Y lo dicho, aquí tenemos un... Bueno, el fondo siempre es como de... Del símbolo nuclear. Tenemos estrellitas. Y en este caso, Endurance. Resistencia. Aquí tenemos, vamos haciendo el Spee del Special. Y aquí tenemos lo mismo. Tenemos otra vez que se repite en la caja el tema de la cuerda. ¿Vale? Para la resistencia. Pero vamos a ver cómo lo han dibujado dentro. Porque no creo que venga la resistencia así. Pero bueno. Vamos a ver cómo lo han hecho. Vale, bueno. Este tiene más sentido. Lo han hecho como un Pip-Boy corriendo. Este tiene más sentido. Pero bueno. Un Pip-Boy corriendo. Lo mismo. El cabezón... La verdad es que hay suficiente... Bueno, la cabeza está muy bien hecha. Para que lo veáis. Parece ser la misma en casi... No, no es la misma. Pero bueno. Parece ser la misma en casi todos los momentos. ¿Vale? En casi todos los muñecos. Pero en este caso tenemos a uno corriendo. Con lo cual, pues bueno. Sí que tiene sentido que sea la resistencia a esto. ¿Vale? Lo que yo esperaba es que tuviera algún tipo de... De cosa especial. Y parece ser que todos van a ser Pip-Boys. ¿Vale? Sin ningún tipo de... De accesorio. Pero bueno. Sin más dilación. Vamos a... El carisma. Carisma. ¿Quién elegía carisma? Para empezar en... En Fallout. Aquí. Para abajo. Esto me lo podéis dejar en los comentarios. ¿Eh? ¿Cuál era vuestra... Vuestra... ¿En qué metíais puntos vosotros en Fallout? ¿Metíais puntos en fuerza? ¿En percepción? Yo se la metía casi siempre en inteligencia. Mira. Aquí tenemos a carisma. En inteligencia. Y en... Y si podía... En fuerza. Por el tema de que yo era mucho de gumiar. ¿Vale? Era mucho, mucho de gumiar. Y entonces, claro. Pues para mí... La inteligencia. Para el tema ordenadores. Para el hack y tal. Me molaba mucho. Y el tema de fuerza. Porque era lo que necesitabas. Para... Para llevar más... Más mierda encima. Entonces, pues bueno. Aquí. Carisma. Con el... ¿Sabes? Con el guiño del ojo. Muy chula. ¿Vale? Y es el número 716. Uf. Entre medio de los... De todos los demás. Pero bueno. Vamos. Lo mismo. Es que es el mismo. O sea, los dedos. Ya podéis oír que es metal. O sea, cuando... Cuando se oye. Los dedos así señalando. Clavado. ¿Vale? La caja. Súper bien. Pero vamos a ver cómo es el carisma. En el bobblehead de Fallout 76. Obviamente me está decepcionando un poco el tema de los bobbleheads. No sé si lo veis. Pero bueno. Supongo que dentro de la dinámica de Fallout 76. Pero no pasa nada. Y el carisma. Bueno. Aquí han mantenido el tema del dedo. Han mantenido el dedo para arriba. ¿Vale? Como podéis ver. Un... Ok. Y ya está. Pues así es. Así es como me siento sobre los bobbleheads. Ok. ¿Sabes? Pero bueno. Lo he dicho. La cabeza sí que esta se parece mucho a las demás. Como todas las demás. Pero bueno. Aquí tenemos... Tenemos todas las figuritas. Las vamos dejando por aquí. Bueno. Podemos hacer así. Y vamos a ir haciendo el... El... La foto final. Y se aguantan bastante bien. Si las queréis colocar ahí en la estantería de alguna manera así. Quedan bastante chulas. ¿Vale? Nos falta el... Nos falla el glare este de la luz. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Todo se soluciona. Con el tiempo. Pasamos a la inteligencia. Ya vamos por la cuarta letra. Ay no. Por la quinta letra. Nos quedan tres. La inteligencia. Esto es lo que yo cogía siempre. Porque te hacía bastante... Bueno. Realmente al final. Con el tema de... De los espect... Bueno. De la carisma. Siempre te ayudaba a la hora de convencer. O con alguna opción de diálogo extra. Con lo cual. Realmente. Creo que carisma era... Era lo mejor que podías elegir al principio. Sobre todo por ejemplo en Fallout 3. Con el tema de Negatón. Había un montón de personajes que con carisma te dejaban pasar. O similar. Entonces. O eso. O hackeando... O hackeando ordenadores. Con lo cual inteligencia y carisma. Debería ser lo mejor. Pero bueno. Aquí tenemos inteligencia. Y tenemos obviamente que es exactamente la misma imagen. Es decir. Este no me... Le está fallando el abrirlo. Pero bueno. Mira ha salido perfecto. Aquí tenemos... El carisma. Y esto. Ahora que lo veo es como... Para que veáis. ¿Vale? Es un... O sea. Podéis guardarlas todas supongo en el mismo sitio. Y tenerlas todas guardadas en una sola caja. Porque como esto. Al final es relleno. O sea. Para que te quede la dimensión de una sola... De esto. Creo que podéis guardarlas todas en una sola caja. Y ahorraros el... El... Todas las cajas diferentes. Aunque bueno. Si no. No sois coleccionistas. Inteligencia. Lo dicho. ¿Qué números serán? Venga va. Yo digo que... Como la otra ha sido... Yo... Creo que está sobre el 500. ¿Vale? Inteligencia. Lo vemos con el libro. Con la cara de... De... De sabiduría ahí. ¿Vale? De inteligencia. Y es el número... 667. Bastante acertado. ¿Vale? ¿Esta cuál era? 716. Sí, sí. Estos ya están más por en medio. Se nota que... Bueno. Al final tampoco sé exactamente... Porque esto en principio iba con una especie de loot box. De estas. De una caja mensual. ¿Vale? Supongo que no vendieron suficientes. Y ahora pues... Los han puesto a la venta. Tanto en colección como por separado. Pero que de 5.000. O eso. O es que aquí en Europa solo hay 1.000. No. Porque me han tocado 1.200. Ahora los habrá reparto 1.800. Por lo cual serán 2.000. 2.000 en Américas. Y otros 2.000 en Asia. O algo así. O 2.500 por región. No sé. En plan de solo Américas y... Ay. No. Espérate. Que me adelanto. Solo Américas y... Y... Y Europa. Pero bueno. Aquí tenemos... La inteligencia. Y vamos a por el Google Head de inteligencia. Como siempre. La imagen la clava. Ahora. ¿Cómo será el Google Head? Ah mira. Esto también tiene bastante que ver. ¿Ves? Esto es lo que pensaba que serían todos los Google Heads. Que serían... Pues mira. ¿Veis? Aquí se nota un montón. Que es inteligencia. Es decir. Aquí lo ves graduado con las gafas de sabiendo. Yo me puse esto cuando me gradué de la uni. Sin gafas. Pero el birrete. Se llama. Pues nada. Pues este es súper chulo. ¿Veis? Este es súper chulo. Me encanta. Google Head de inteligencia. Recién graduado. Pues nada. Sigamos. Ahora sí. Este creo que le he abierto un poco. Ahora sí. Nos queda la agilidad. La agilidad que... Ojalá sea igual. Pero bueno. Ojalá sea igual. Porque este creo que la caja es incluso diferente. Para que tengáis un poco en consideración. Ahora lo veréis. La agilidad. Voy a dejarla por aquí. Tenemos esto. Ahora. Aquí tenemos agilidad. Limited edition. Agility. Lo mismo. 5.000. Por Fanatic. No me estás progresando ni Fanatic ni nadie. Por cierto, Fanatic. Si llegas a ver esto. Aunque sé que eres inglés. Pero si llegas a ver esto. Yo estoy para esponsorizar tus cosas. ¿Vale? Agilidad. Como siempre. Encima de la botella de Nuka Cola. ¿Vale? Aquí la vemos. ¿Vale? Muy chula. También con el fondo de estrellas. Y de... No sé. Es que molan un montón. Y el peso que tienen. Molan un montón. Como si fueran créditos de Star Wars. Pues lo mismo. Y en este caso. ¿Qué número será? ¿Qué número será? Lo podéis dejar en los comentarios. Pero si no... ¡Tan-tan! El 622. ¡Uh! Estos últimos están bastante cuadrados. Entonces vamos a dejar esto para el final aquí. Que es la suerte. Y vamos a ver la agilidad. Como veis la caja es diferente. La caja es más cuadrada. Espero que esta vez sí que hayan clavado el tema de... ¿Veis? Es que es exactamente el mismo dibujo. Que hayan clavado el tema de la pose. Y parece ser que casi, casi. Esta agilidad sí que mola. Lo dicho. Esta agilidad. Para que lo veáis. Sí que está haciendo... También booglehead. Este es un poco raro. Este booglehead es un poco raro. Porque al final. Se mueve para arriba y para abajo. Pero ya la pose no deja mucho que... Que booglehetear. ¿Sabes? O sea que mover la cabeza. Pero aquí lo veis. O sea. Booglehead. Con mis manos temblorosas. Si queréis. Booglehead. Y haciendo un poco la pose. No es exactamente la misma. Con el dedo. Molaría que fuera con la botella. Pero entiendo. Que con... Uy. Bueno. Esto a lo mejor. Si lo dejas mucho tiempo de pie. Se te puede llegar a caer. O sea. O a deformar la figura. No sé. A lo mejor sí que está bien hecha. Esto os lo diré con el tiempo. ¿Vale? La cuestión es. Como veis. Boaltec aquí. Como siempre. La compañía. Este Boaltec está mal impreso. Para que lo veáis. Está impreso de una manera muy rara. Pero. La pose se parece bastante. Aunque es la otra mano. Pero bueno. Tenemos. La inteligencia. Que también me ha sorprendido. Hay la inteligencia. La agilidad. Que también me ha sorprendido. Porque se asimila bastante. O sí que da la referencia. ¿Vale? Y por último. Tenemos. La suerte. Tendremos suerte con la suerte. ¿Qué número creéis que es? A mí me gustaría que fuera un número chulo. No sé. Un. Un. Tres. O un cuatro. Algo así. O con dos ceros. En plan. De las primeras que se hicieron. O si no. Algo ya más. Más por lo alto. En plan. De las cinco mil. ¿Sabes? O sea. Algo. Un número chulo. O la veintisiete cero nueve. Ahí. La veintiuno cero nueve. O la veintisiete. Cosas así. La veintiuno cero nueve. Puede molar. Porque. Es el pin de un cole. No. Aquí tenemos. La suerte. Ya lo veis. Suerte. Luck. Muy chulo. Vale. Con el gato. Que en este caso no es un gato negro. Pero bueno. Se supone es un gato negro. Vale. Y es la. Uy. La trescientos. Trescientos noventa y ocho. Tres. Nueve. Ocho. Bingo. No sé. Por decir algo. Pero la trescientos noventa y ocho. Bueno. Es un poco. Con lo general. De lo que he visto en la línea. Que no superan los mil quinientos. Pero igual puede ser que sí. Que en Europa solo esté hasta los mil quinientos. Vale. Y tenemos aquí el Google Head de suerte. Como veis. La misma imagen. Este tiene un poquito de polvo por encima. Esto ha cortado polvo. O sea. Acabo de ver por aquí que tiene un poco de polvo. Pero bueno. Uy. Este también tiene. Tiene. Oh. Mirad. Mirad. Este también tiene accesorios. Y en este caso. Viene. Con el. El gorro de. De irlandés. Y el trébol de cuatro. De cuatro hojas. Con lo cual. Pura suerte. Esto no sé si sacará o no. No. No se saca. Pero aquí tenemos. Uf. Esto pesa. Pesa. La cabeza le pesa. Tenemos la suerte. Mirad que guay. Vale. Lo dicho. Creo que los tres últimos. Son los más chulos. Es decir. Estos son bastante. Vamos. De más mediocre. A. He conseguido algo con mi vida. En plan de. Este también mola bastante. Por el tema de la fuerza. Estos de aquí. No tienen mucho sentido. Estos de aquí. Y de aquí. Vale. Todos estos que son de. De. Percepción. Resistencia. Y carisma. Son bastante genéricos. Estos cuatro. Estos cuatro de aquí. Pero estos tres. Molaron un montón. Entonces. Lo dicho. Por treinta euros. Cuando cada uno vale diez euros. Cuando valía diez euros. Cuando salieron. Vale. Solo por estos tres. Ya merece la pena. Con lo cual. Si os gusta alguno de estos tres. Y lo podéis encontrar por separado. Os lo recomiendo totalmente. Vale. Mirad. Estos sombreros súper chulos. Vale. Y si os gustan las placas. También. O sea. Mirad las placas. Los chulos que están. O sea. Las podéis mostrar juntas. Como no sabéis. Como no sabréis exactamente. Que Google Head es cada cual. Excepto estos tres últimos. Los podéis poner. Pues eso. Yo lo tenía pensado. Ponerlos así. Más o menos. Con la plaquita. O con la plaquita por detrás. Pegados a la pared. Vale. Para que se viera. Y puede quedar muy chulo. O sea. Realmente. Todo lo que sería. El display. Si lo tenéis con. Por ejemplo. Con un. Con un Pit Boy. Por ejemplo. El Pit Boy este. Ahora os lo voy a enseñar. El Pit Boy este de aquí atrás. Detrás de la tabla de skate. De Tony Hawk Pro Skater. Obviamente que. De esto no he hecho unboxing. Porque es una tabla de skate. Y ya está. Pero por ejemplo. Con el Pit Boy. Vale. Con el Pit Boy que podéis montar. El Pit Boy 2000. Queda muy chulo. Tener algo así. Y realmente. Es bastante guay. Vale. Aquí tenemos. La vista entera. Tachán. Vale. Y eso es todo. Realmente. Por esta parte. Espero que os haya gustado un montón. Si os ha gustado. Dadle likes y favoritos. Que siempre ayudan. Voy a pasarme a esto. Dadle likes y favoritos. Que siempre ayudan. Comentadme abajo. Si no me habéis comentado ya. Con los números. Que habéis pensado. Comentadme abajo. Que pensáis sobre esto. Si lo vais a comprar. Si no lo vais a comprar. Si necesitáis algún link. Para.